Si estás conmigo no te va a pasar nada Si estás conmigo no te va a pasar nada Si yo quiero contigo y tú que eres conmigo dime Mami te siento luego dime dónde estás Te quiero chingarte voy a arrastrar Dejate llevar a pagar celula Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena te estás a la juja Que yo quiero contigo y tú que eres conmigo Hey ya le conté a mi No lo me dores life for me Yo estoy pa' digar a tu establir No mames tuvimos de los casas y te alimos de Chito Conmigo esa gata se escapó Y en su casa en medio lo contó Estoy conmigo la baby esta noche La pasó cabrón No la ponemos como avión Tú me loca y yo lo borrón Te lo pones pa' mi Y yo por ti me diro pa' la marrón Todo lejos dime dónde estás Te quiero chingarte voy a arrastrar Dejate llevar a pagar celula Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Desde esta barruja Y yo quiero contigo y tú que eres conmigo Baby ya le conté pa' mi Follow me the life for me Yo tu grapita tu establir No me estuvimos de los casas y alimos de Chito Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche estándote 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 Tocándote Calentándote Encima guiñándote Al oído guiñándome Y yo la sigo enamorando Regalando Tocándote 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 Calentándote Tocándote Biblia le conté pa' mi Follow me Tú eres life for me El cural piga Tu establir No me estuvimos de los casas y alimos de Chito Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tu traes que Que más que más jodas Que más que buena Yo el menor ¡Vamos matando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!